Si querés ver este programa online en directo lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com Náutica Aire Libre es una de las empresas más grandes de Náutica que se encuentra en el norte de nuestro país. Hace muy pocos días inauguró un nuevo y muy moderno showroom, por supuesto, Paralelo Cero dijo presente y estas son las imágenes. Realmente una noche especial la de hoy. Una noche increíble. Miro esto y todavía no lo puedo creer porque estamos en la inauguración del local nuevo, pero atrás de todo esto que se ve acá, de Dani, de todo, hay muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, muchísima dedicación y muchísima atención al cliente, que nosotros nos enfocamos principalmente en el cliente. Una familia que viene de otra ciudad y que de casualidad una vez, a través de una selfie, algo que contó Daniel en la apertura de esta fiesta, se instalaron aquí en Posadas y hoy es lo que vemos. Nos fuimos de viaje, incluso en ese viaje nosotros decíamos que nunca nos íbamos a ir de Corrientes, porque somos de Corrientes originalmente, y estábamos en Córdoba, vimos algo mejor, nos dimos cuenta de que, apa, hay otras cosas que queremos. Nos fuimos a Iguazú, como dijo Dani, y cuando volvíamos, entramos sin querer acá, y la verdad que se nos iluminó todo, porque nos dimos cuenta que esto era lo que queríamos. Y me acuerdo, bueno, ahí una cosa llegó a la otra, alquilamos el local, el cual Pepe nos ayudó mucho. Nuestra familia nos dio mucho apoyo, muchísimo apoyo en lo emocional, que es muy importante, porque la verdad habernos ido no fue fácil. Voy a contar más o menos que nosotros cuando arrancamos en el local de allá, un año y medio vivimos adentro del local. O sea, nos hicimos una casita de Durlock, porque esto es importante contarlo, y contar cómo uno inicia el esfuerzo que hubo. Nuestro piso era así, y agarramos los muebles que tenía mi suegra de su casamiento, digamos, que la había regalado, porque decidimos invertir todo lo que teníamos en este proyecto. Me acuerdo cuando entramos a un local de autos muy importante acá, con Dani dijimos, algún día nos gustaría tener algo así, o sea, una concesionaria, llegar a ser una empresa. Y ahí fue cuando Dani me miró y me dijo, en 10 años vamos a tener esto, un local grande, o sea, esto que estamos soñando. Y hoy, 6 años después, se hace realidad. Porque para mí esto es un sueño, o sea, lo que estamos viviendo es un sueño. Un sueño en el cual, si bien Dani, Jorge y yo somos los que estamos al frente, atrás nuestro hay un montón de gente, nuestros empleados que realmente tienen puesta la camiseta, porque son fabulosos. Todos los días se levantan poniéndose la camiseta de Náutica Aire Libre. Y hoy una noche con un gran acompañamiento de clientes, amigos, familia y también los astilleros. Sí, sí, para nosotros es de gran importancia el hecho de que ellos hayan venido, que se hayan tomado el tiempo, porque son gente muy ocupada, sabemos lo que significa esto, y que ellos se hayan tomado el tiempo de venir y estar orgullosos y emocionados por nuestro progreso, es muy lindo, porque no solamente eso, sino que también nos dan todo el apoyo. Como dijo Gonzalo Marín, está orgulloso de que la lancha número 0001 de la 21SS, que ni siquiera salió al mercado en Buenos Aires, esté acá, en Posadas, en Náutica Aire Libre. Eso, la verdad, a mí me enorgullece y me da mucho poder y muchas ganas de seguir mejorando, tanto para los clientes como también para los astilleros. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por el crecimiento, por la prestancia y por esta realidad que están viviendo hoy aquí, que se los ve muy felices. Gracias, gracias a todos y gracias a ustedes principalmente que nos acompañan hace un par de años y la verdad que su producción hizo que Náutica Aire Libre dé un salto enorme también, así que realmente se los agradezco. comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo.